Papu Papu, ¿personaje jugable? ¿Y por qué no estás tú, como jefe? ¡Los nuevos personajes! Tauna, Komodo, P-Strike Engine y Papu Papu. ¿Y quién está aquí? Reaper Ru, ¿y este quién es? ¿Spyro? De la nada saqué la actualización escondida de todo el juego. Tienen razón. Este es un buen momento para dejarlo aquí, gente. Para que ahora los de Twitch tengan el cliffhanger. Sí, 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 sí. Muy buenas a todos. Les habla el T.D.U. para continuar con Crash Crash Remake. El cuarto piso. Quizás el peor, seguramente. Pero tiene un jefe nuevo, Entropy. ¿Será diferente a Oxide? A ver, si ya no es Oxide, es porque muy probablemente tenga otras mecánicas. Lo cual me emociona. Pero bueno, todavía no podemos enfrentarle. Tocan hacer un montón de cosas. Primero. ¿A qué nivel vamos? A las cajitas. Quiero jugar cajitas. Vamos a Drain Bash. Aquí están las cajas moradas. En teoría tenemos poderes como la bola esa que te persigue, los misiles. Y es una expansión muy rara. ¡Oh, el Crash Crash Remake! Y se siente muy similar al original. ¡Muere! ¿Dónde está el poder? ¡Lo quiero! En serio, el último. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es río! ¡Láselo! Acá. Es con un cuadrado, no con... No con un círculo. ¡Mío! ¡Muera! Uf, estoy rotísimo, ¿eh? Estoy rotísimo con los poderes. El poder, porque siempre es la última caja. Ahí está. ¿Me río? No, agárralo. Tome. Pero. ¡Cáele! ¡Pero es para adelante! ¿Por qué fue para atrás? ¡Tame a Leucho! ¡No! ¡No! ¡Dame el poder! Ahí está. ¡Muerto! ¡Muerto! Easy. Ese ninguno la tiene más grande que el original. ¿Te refieres a la cola? Pues sí. Es enorme la cola. Y tiene colisión en los juegos de focos. Aquí no. ¿Por qué? ¡El poder! ¡Es mío! ¡Tome! 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 ¿Verdad, no? Si girará, tendrá más área de efecto su ataque. ¿O no? Eso me hizo daño. ¡Muero! ¡El poder lo se agarra automáticamente! ¿Qué te ríes, Zoe? ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Visiles! ¡Pero mátalo! Uno más por el crashito. ¡Muerte! El volumen está bien, ¿verdad? ¡Nunca cae eso! ¡Lo atravesó! Nah, eso no se puede creer. ¡Tome! Aquí está bien, ¿ok? Me quito el poder de una patada. ¡Tome! ¡Tome! ¡No le hacen eso, el poder! ¡No, lo tiene él! ¡No le... ¡No lo uso! ¡Estúpido! ¡No me quita! ¡Algún día será útil ese poder! ¡Ese poder es una basura! ¡Y era el mejor! ¡Oh, no me voy a matar! ¡Oh, no me voy a matar! ¡Uf! Gente, el poder ese de la bola de luz era lo mejor en el original. En el remake lo me refiero. Balance. Bien, por ahí... Eso es todo con Train Bash. Vamos por otro. ¿Qué les parece? Ogo Padlock. La música es... Aquí la música era hermosa. ¿Qué pasó? ¡Me lagueo! Oh, no. Los bots están muy insanos. Gente, esto es peligroso. Me dejan agarrar puntos. ¡Tengo el candado! ¡La escuela no me deja pasar! ¡No puedo agarrar caja! ¡No, yo perdí todos mis puntos! ¡Ey! Esa música en tu top 25 de Crash es Gotte de Yeu Koko Love Dino Dance. Es verdad. Muchas gracias por los beats. Soy Logan, pues estoy perdiendo. ¡Ah, no puedo agarrar esa que ya fue! La agarraré. Se remonta, se remonta. No se preocupen. Se remontará. Se remontará. Si no me jodiera ese Tiny. Oh, no, chicos. ¡Mío! No, no es mío, no es mío. ¡No! ¡Qué mal! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Remonte ahí con ese misil! ¡Derobe sus colores! ¡Una caja para acá! ¡Bien! ¡Tus colores son míos! ¡Remontada! ¡Uf! Si no mataba al Cortex, quizás me remontaba él, ¿eh? Estaba muy cerca de mí. ¿Por poco? Como el box. Había empezado fatal en esa partida, ¿eh? Oh, no. Ya fueron mis puntos. ¡Mío! 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 No, 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 no. ¡Mío! ¡Dios! ¡23! ¡No me deja pasar! ¡Déjame pasar! ¡Eres mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Me están encerrando! ¡Una caja, por favor! ¡Pido una caja para el TVU! ¡Ahí está la caja! ¡Mía! ¡Excelente! ¡Excelente, chicos! ¡Excelente! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Déjeme pasar, malditas ratas! ¡Una caja! ¡Una caja! ¡No puede ser una caja encima de un color mío! ¡Borré todos mis colores! ¿Qué es? Los Boston usan los misiles, ahora que lo pienso. ¡Mejor para mí! ¡Ya está, ya está! ¡Esa cola del Dingo no solamente estorba mucho! ¡Hace colisión! O sea, el Dingo como que cubre dos espacios. El Dingo y el Tiny, la verdad. ¡Están rotos! ¡Wow! ¿Cuánto pinté ahí, ah? Bastante. ¡Mío! ¡Una caja! ¡Una caja para el TVU! ¡Ay! ¡Ya fue, ya fue! ¡Eciséis puntos! ¡Cuidado! ¡Segura, segura, seguro! ¿Esa caja va a ser mía? ¡No! ¡Mate al único que no tenía puntos! ¡Uy, ya está ganado, creo! Empezamos muy mal, pero... ¡Menos mal! Luego empecé a recordar que vengo del... ¡Cuántos colores! ¡Ay, caja! ¡No! A ver, todavía no se ha ganado, ojo. ¡Perfecto! ¡Misil en diagonal! ¡Misil en diagonal rotísimo! ¡Misil en diagonal rotísimo! ¡Misil en diagonal rotísimo! ¡Ya está! ¡Easy chat! Copa para el té de yo Gané el sí Adiós el temazo ¿Qué otro animal quieren probar muchachos? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hay 7 Globo ¿Verdad? Aquí están los globos, ¿no? Qué guapo, no, pero ese será para otra miniatura mejor Sí, sí, sí Uno tiene que pensar como empresario Como nombre de negocios A ver, EscapeBuzz puede ser buena De Stonx Bueno, esta la otra vez perdí De hecho es lo que más me cuesta, ¿no? Cuidado con poner que sí, ¿eh? Cuidado con esto CrashBashingCompass, ey, nuevo reto Qué bonito Qué guapo CTR sin compas Tiene Rumble ¿Qué le pasa? El Cortex se ponía en modo Modo agonizante No para de temblar Vamos perfectos, ¿eh? ¡No! ¿Por qué hablé? Uy, ¿y ese rebota? ¿Más falso? Como el original Muchas bolas Pues sí El mapa también se inclina Como el juego original Está perfectamente recreado Oh, no, gente En el cristal de aquí Van a estar las bolas rojas, ¿verdad? No me lo puedo creer ¿Qué? Pero yo lo expulsé Está mal hecho Qué robo Oh, no, alto texto Oh, ¿cuál? Oh, no, alto texto Oh, no, alto texto Oh, no, alto texto Oh, no, alto texto Esencia Focktivision aprende TDIU pentapalo Aprende Focktivision Guyu siempre tuvo razón Gente, he jugado bastante bien el nivel. Me parece que T.D.Y.U. ha venido demostrando ya desde el principio. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! ¡Era broma! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿En serio puedes cambiar el personaje ahorita del Lord Coringa? Eso sería increíble, ¿eh? Para cuando partidas con subs y parsec. Lo malo es que eso trae... tienen delay ustedes. ¡Hola T.D. Carlos! ¡Espero rayes insanos en el jefe final T.D.Y.U. crash Dada Mbappé! Esa la cueva de Zen. Y de Fer Pollo por los bits. Sí, sí, sí. Ojalá Entropy sea hermoso. Bueno, ya lo es, pero me refiero a su combate. Sí, sí, sí. Se viene. Dice el chat. Se viene. ¡No! ¡Te muero! Ojo que... Tainy tiene más puntos que yo. ¡Y estoy igual que Dingo! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Se remonta! ¡Pero Tainy... Tainy... ¡Ahí está, por fin! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Que se come todo! ¡Mete las bolas, Tainy! ¡Ya parece... ¡Parecía Oxide! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Esos rebotes, esos rebotes... ¡Esos rebotes! ¡Es en serio! ¡No me lo puedo creer, no me lo puedo creer! ¡No! 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 La verdad... ¡El Tainy ya se puso a Super Triker! ¡Eh! ¡Debió de un montón de pelotas! ¡Y no se muere! ¡Es increíble! ¡Ya está, ya está! ¡Ah! ¡Por fin! ¡300 victorias! ¡Pensé que eran 3 ya! ¡Tengo que verificar eso que me dijo el Lord Coringa! ¿Si es cierto que se puede cambiar personajes a la mitad de la partida? ¡Sería God, ¿no? ¡Sería hermoso! ¿De ese me entero? ¿Qué te ríes? Cortex, ahorita vas a caer. ¡Muere! Mi cámara tapa el Cortex, ¿no? ¡Ah, es verdad! ¡Gente, mi cámara está aquí! ¿Por qué no me dijeron que cambiara la cámara como estaba antes? ¡Sigamos! ¡Ah! ¡Puedo poner pausa! ¡Por culpa de ustedes, ven! ¡No estoy loco! Creo que sí está loco, ahorita. Siempre fuimos buenos. Gente, después de este... Después de este nivel, creo que salen sus reliquias, ¿eh? Perdón, sus... Sus cristales. ¿Habrán reliquias? No puede ser, gente, no. Reliquias, dígame que no. Por favor, no quiero hacer reliquias. No seas tan fiel al juego original. Chat bueno, td, yu, malo, td, yu, crash, what? ¡Silencio! Eso por los bits igual, de fair pollo. Perpen al chat. ¡No! Cuidado, cuidado. El Dingo tiene... ... puntos similares a los míos. ¡Hay que fucusearlo! Este ya está. Se mueren, se mueren. Muerto el Tini. Tini el tigre. ¡No! Eso fue gratuito, ¿eh? No lo merecían. ¡Bien! ¡Victoria! ¡En serio! ¡Eso! ¡Cómete todo, Dingo! ¡Cómete todo! ¡Excelente! ¡Ell van más pelotas pa' ti! ¡Toma! ¡Pero cae! ¡No la hagas larga! ¡Pero no se muere! ¡Uy, uy, uy! Ya me asusté un poco, ¿va? ¡Menos mal! ¡La copa! ¿Cómo que es nuestra culpa? En primer lugar, ¿quién está jugando? Chat, bueno, te di un malo. No hable el linkario. A ver. Tres copas ya tenidas. ¿De verdad puedo cambiar el personaje a mitad de la partida? A ver, vamos a ver eso. Aquí. Guardo. ¡Sí que puedo! A ver, si soy, no sé, Cortex. ¡Y cambian todos! ¿Y por qué? ¡No me lo dijeron antes! ¡Ahora soy el Cortex! Es que era una sorpresa, Trello. Bueno, para meterle más Clip Bay, usaremos los otros personajes cuando derrotemos a Entropy. Sí, sí, sí. Cuando haremos el 200% iremos probando a los otros personajes. Todo está pensadísimo. Todo está pensadísimo. Te de no hago la tarea. Aparentemente de Fuerpollo. Gracias, Lord Coringa. Se viene la gema de cristal. ¡No hay reliquias! ¡No hay reliquias! Menos mal, muchachos. Menos mal. Mi corazón lo agradece. Y se adhiero también a mi salud mental. Vamos a la gema de Dream Bash. Así que... ¿Verdad? ¿En la anterior gana el sí? Ganó sin perder la gema. Hay que matarlos rápidamente. Tome, 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 tome. Tome. Rápido, 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 rápido. Eso. A los dos. ¡No! Tienen vida completa. No, no, gente. Se perdió. No se mueren con nada. Todo, nada. ¡Funciona, por favor! ¿Por qué? ¿Por qué la estúpida bola de luz vas al timing? Ya estaba muerto. Ya estaba muerto. ¿Qué le pasa? Ya estaba apuntando a otro lugar. Bien, 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 Dinko. ¡No! ¡Dios mío! No me lo puedo creer. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tome! Misiles. Si hubieran caído bien los misiles. No me lo puedo creer. Tan cerca, pero tan lejos. ¡Ah! ¡Come on! ¡Perfecto! Bien, bien, bien. Hice mucho daño, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡No! Agarró la caja cuando la había golpeado. ¡No le afecta al Tiny! Es súper difícil. ¡Es súper difícil! Y yo hago mucho daño a cada rato, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! No falta mucho, no falta mucho, no falta mucho, no falta mucho, no falta mucho. Ya, esto, esto, no puede salvar, no puede salvar ¿Qué? No me lo puedo creer Uff Por fin Por fin Gente, vamos a algo más tryhard ¿Qué les parece hacer el cristal de acá? Ay, ay, ay Bueno, habría que hacerlo en algún momento, supongo Básicamente no tenemos puntos Solamente podemos tener puntos a base de misiles Cuidado con este La única forma de nosotros pintar las casillas Es robarles a otros Nosotros no pintamos a nada Vamos, crush Muy difícil, volvamos al piso 1 Tú confía al cacto, tú confía Oh no, creo que cometí un error, chicos Estos bots son insanos Bien, 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 bien ¿Qué? Ah, o sea, yo puedo pisar mis propias colores a pesar de que no, no, no puntúo Ok, es peor que el juego original ¡Misil! No me lo puedo creer A ver, a ver Solo robando Tediu demostrando que viene de Latinoamérica T.D.U. Crash Exactamente, exactamente ¡No le caen nadie mis mis misiles! Ya, se los robaron todos Tranquilo, tranquilo Aquí espero Campeo, 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 campeo Campeo, 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 campeo Sale exactamente No sé por qué la mayoría tiene problemas en este cristal Yo lo suelo hacer a la segunda o tercera Vamos T.D.U. Si yo puedo, tú igual Confío en tus habilidades peruanas Bueno, ya me remontaron, chicos El T.D.T.N. es una El T.D.T.N. es una El T.D.T.N. es 62 He fallado T.D.T.N. no Silencio le puede ser Ahorita vas a confiar Ajá Puntos para el T.D.U. Perfecto Puntos para el T.D.U. Más puntos para el T.D.U Pero no hay caja No, el pobre Cortex Estoy focuseando él Debo focusear al Ah, bueno, he dicho Cortex estaba bien focusearlo Porque tenía bastante puntaje No Maldito Ay, el candado me arruinó No, es imposible Pero Esa es la caja Estúpido Uno Uno mejor que ninguno Ojo No Me falta No Algo es algo siquiera Misiles Busco misiles En el culo del mundo Me ponen los misiles No Cortex Porque se regresó Ah, quise pre-decir No chicos, se acaba Todo eso es mío Bien, 13 Y tiene más puntos El dingo No Solo milagro Me salva Solo milagro Por cuatro puntos Ahora ahí Estoy apuntando Demasiado mal Bien Misil, 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 misil Arriba, misil En serio Lejos de las cajas Uy Bien Esta es la buena Chicos, esta es la buena Tengo que Protegerme del dingo Siete Y le corres también No Era para robarle al cortex ahí Pero es que me hizo salir diagonal Y el cortex agarra más puntaje Y le regalan cajas De paso Agarra eso tú dingo No, va a agarrarlo al cortex No me lo puedo creer Si hubiera agarrado ese puntaje No De buena caja Juego Pone en la caja Justo cuando me cambio de lugar Pues ya está Otra vez hemos caído Creo que hacemos gente No podemos Ya Por fin me dan misil Y se cajas Sería más fácil Si Si no me Dejame pasar Madre Que no tenía ángulo Bien Pone en la caja Ya está Para todos Mis colores Pero muevanse Es increíble Es como que Tengo el misil ahí esperando Y nadie viene Y ahora van a buscar Ahora que no tengo misil Ahora sí juegan bien Toma Agarra esa caja Dainy Bien Perfecto Perfecto Esta es la buena Por fin Un misil Un misil Un misil Ni un misil Ni un maldito misil Ni un maldito misil En el mapa Ahí ya está Hice la barra del córtex Ah no Bien Otro misil Por fin Me están dando los misiles Por fin No que corten A ver puntaje Si no Ya tengo 62 Es un montón de puntaje Por fin Por fin Por fin Muchachos No me lo puedo creer Tanto he sufrido Para esto Vamos a las bolas rojas A sufrir No, no, no Vamos a la gema Vamos a la gema Un nivel que no sea insano TDYU Crash Watt A ver Este es 50-50 Reto de gema Tenemos menos puntaje que ellos Pero muérete No Bien, 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 bien Ya poco a poco Ellos tienen puntaje Igual al mío No falta mucho Buena remontada Por mi parte No Aquí no depende De la suerte Malditos Ahora pues ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó tu suerte? CPU Ay Hoy sigo perriendo Ojo eso Ay Ya, estamos en empates Estoy ganando ¿Cómo entró esto? Qué falso Me estafa de los dioses Ahí, ¿eh? ¡Ey! Loco, el tingo ese, ¿eh? El córtex Sin suerte No es nada Aquí hay pura esquina ¡No! ¡Dios! ¡Ey! ¡Ey, ya! No me lo puedo Creo ¿En serio? Las bolas atravesaban Mi máquina Ganan, no, chicos Las bolas atravesaban El objeto No rebotan Falta de skill Por eso El crash está depre Pero si llegas a dejar El crash Está Super depre Por cierto, gente En este juego se rega Igual que en el original Fiel remake ¿Sí o no, chat? La suerte Horrible Como en el original El fucuseo Igual Como en el original Los bugs Como en el original Estoy perdiendo Me está yendo peor aquí No Sería imposible Ya de evitar Concentrado, chicos Uy, el nico de él No está concentrado Yo te ríes, imbécil Ahorita Sí, eso iba a pasar No se ponen Si es peor para mí Dios Sigo mío Pero Un cliente para arriba Ni siquiera Se cuenta de vida Tengo No quiero Distraerme Tengo tres Y también tiene tres Tengo uno Gente Es enfermísimo Bueno Parece que Lo vamos a quedar aquí Media hora otra vez Muchachos Se viene ¿Vale? Estoy en la zona en estos momentos, ¿ah? Pero aún así estoy perdiendo. El problema es cuando la plataforma mía se inclina hacia mí, ¡ah, es bien jodido! Oh no, me faltó uno. Dios, cuando se pone así, quiero demasiado puntaje, ¡ya! Lo que he tres hardeado había, estaba super concentrado, no me importaba nada, no me importaba nada del mundo, solo veía mi portería aquí y nada pasará. Bueno, hemos hecho, hemos hecho varias copas, dos gemas y un cristal, ¿no? Tres copas, dos gemas y un cristal. Alta regularzón. Cada vez que ha puesto más de 10k de cristales ganaste de EU Crash Watt. Es la cábala. Y bueno gente de YouTube, hasta aquí les vamos a dejar el capítulo sufrido, más que todo por el cristal del Pogo, pero hemos pasado. Luego se vienen los globos, así que atentos a la serie. Un buen like si les gustó y hasta la próxima. ¡Adiós!